¿Cómo andan aventureros? Ahora sí, ya con casi cara de gente Casi, casi, porque cara de gente mismo, no sé si puedo Ya después de que mi peluquera favorita me corte el cabello Hola mi amor Hola, ¿cómo están todos? Por eso digo, tenés una señora sola, pero buena, buena ¿Para qué tenés varias? Como muchos dicen ¿Para qué? Como andan mis amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de Al Mundo con el Mar Estamos aventureros nuevamente sobre las márgenes del lago Buenos Aires Acá en Los Antiguos, todavía provincia de Santa Cruz Estamos por pasar a Chile Dentro de muy pocos minutos, dentro de un ratito para ustedes Ya vamos a estar pasando la frontera a Chile Pero antes necesitamos arreglar las cosas Necesitamos cocinar todo lo que tenemos Ahí le voy a pedir a Mika que le muestre a ustedes un poco Y organizar, organizar un poco la casa, limpiar Dejar todo medianamente arreglado Ya me corté el cabello para estar lindo Creo que voy a quedar calvo antes de los 30 Imagínate si con 22 estoy así Aventurieros, día nuevo realmente Y estamos por entrar a Chile Al final ayer Mika no sé si mostró lo que cocinó No mostró así nada, ¿no mi amor? No mostró, cocinó, no mostró Pero ahora yo les voy a mostrar cómo quedó las cosas Vean, lo que se hizo fue como hacemos siempre Agarramos, o agarró Mika mejor dicho, no sé porque yo me incluyo Fue ella que hizo Y cocinó todo, desde lenteja, carne Todo, todo, todo cocinado Allá hay unas bolsitas con carne, todo cocinado Y colocado en tupper Y bueno, en bolsa Abajo nosotros realmente acá Está como un terreno recién comprado Solamente hay agua y luz Fue buenas las cosas acá, más o menos Nosotros igual quedó medio así Pero no debería haber nada que nos sacaran Porque no hay nada de legumbre, nada de fruto Nada de eso Dice que te revisan mucho acá Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va Un pedazo de queso que tenemos acá Supuestamente el queso si es industrializado pasa Pero nosotros igual vamos a comer Hay solo un pedacito igual Ya pasamos por el correo Retiramos un par de cajitas Entregamos algunos pediditos que teníamos nosotros Antes de entrarme a Chile Y después les voy a mostrar Porque llegaron algunas sorpresitas Ahora en un ratito, les muestro En verdad que hemos pasado unos días increíbles Acá en los antiguos Es de esos pueblos que yo le digo a Mika Que nosotros viviríamos Porque no es un pueblo ni muy grande Ni muy chiquitito Que no hay nada Así que realmente es un pueblo Que a mí me ha gustado mucho El único tema acá en los antiguos Que la gente también dice Es que no hay combustible No saben qué carajo pasó Con la estación de servicio Pero nunca hay combustible Y nosotros queríamos aprovechar Para cargar combustible Para cargar combustible Antes de entrar a Chile Y no pudimos Porque, bueno No hay Así que no nos queda de otra Vamos a tener que cargar en Chile Porque creo que no Por más que tenemos el bidón Me parece que nos va a faltar un poco Además es ripio Y en ripio uno suele gastar un poco más Veremos allá Qué es lo que pasa Por ahora Lo importante es pasar a la frontera Y acá parece que está La aduana argentina Cerquita Miren donde dice Paso Internacional Río Jain Medio raro el nombre Vamos a hacer los trámites Acá en Argentina Y luego seguramente Se hacen los trámites En el lado chileno Vamos al primer trámite Vamos al siguiente Buen día ¿Cómo le da caballero? ¿Hizo mi recibido? Sí Sí, sí Ah, ok Bueno, gracias Así nomás Cierto, cierto Siempre Estamos llegando acá El control a duanero En Chile Así que supongo que Los mismos trámites De siempre Migración, duana Y después viene la parte Más complicada Que muchos viajeros Dijeron que acá Les jodieron Le echaron la pelota O sea Le revisaron mucho Por el tema de De cosas que llevas O sea Frutas, verduras Y todo más Pero bueno Nosotros Tenemos todo preparado Así que Veremos Cómo nos va Realmente Venimos tan rápido Y ni siquiera Nos dio tiempo De grabar Pero bueno También uno queda Un poquito Con el pie atrás De prender la cámara Ahí, qué sé yo Pero bien Súper bien Ya entramos Sí nos revisaron Más que lo habitual No es que Fue así Excesivo Que te sacaron Todas las cosas Para afuera No Nosotros Obviamente Siempre dispuestos A mostrar todo Abrieron el capó Miraron delante Qué sé yo Pero No mucho más Que eso Mostramos que las cosas Nosotros habíamos preparado Estaba cocida Que bueno mis amigos Estamos en Chile Nuevamente Realmente Es una de las De las rutas O de las carreteras Que vamos a hacer ahora Que yo en particular Más ganas tenía De conocer en mi vida Es la famosa Carretera Austral Se viene un par De videos Y aventuras Muy buenas Bueno y acá al lado Ya de la aduana Está El primer pueblo Es Chile Chico Mira ahí Estación de servicio Combustible 1472 Como que ese es el diésel Son 400 pesos Más que Argentina Por lo que se ve Es un bolito chiquito Así como Así como los antiguos Pintoresco también Bajamos acá Hay una pequeña Placita Una plazoleta Miren que lindo Algo que me llamó Mucho la atención Le voy a mostrar Las plantas de fruta De durazno Cargadísima Miren ahí ya hay gente Sacando Pero están súper cargadas Una cantidad En el piso también Vean Por todo Hay unos chicos Acá en durazno Pero están Cargadas Cargadas En serio Ya que están sacando Voy a probar también Dulce Muy rico Muy bueno Sacando De otra Que llegas en el paraíso Mi amor Estaría muy bueno Si las plazas En Argentina También tuvieran Frutitas Bueno ahí en los antiguos Realmente En la plaza Hay muchísima cereza Estar lleno de cereza Pero ahora Ya había caído todo Supongo que sí Porque me dice Que carga tanto Que se nota Que se termina cayendo Y durazno también Ahora es época Más de durazno Porque la cereza Es que pasó un poquito Estábamos a 500 metros No Mil metros De los antiguos Así que no hay que Cambio todo el clima Es exactamente el mismo Pero como queda Un par de días Por acá Ya tenemos mercadería Y después seguimos La carretera Lo bueno Lo lindo Miren Estamos de remera Hace un calor 23-24 grados Clima espectacular Y se supone Que vos Desde O sea Entrando a Chile Ya cuando pasas La corriguera No hace tanto viento Como hace En la Patagonia Argentina En teoría La Patagonia chilena No es vientos Como es la Patagonia Argentina Queremos ir recorrer Vamos allá Arriba del cerro Pero antes Le quiero mostrar Una cosita Que nos llegó Una de las cosas Que nos llegó Que mandamos pedir Nos hicieron ahí Un amigo Vean Los gorritos De al mundo Con el mate Con el loguito Así me queda bien Que jugador Tiene lindo Es lindo Al pedo Nomás Y hay otro Que bueno Que realmente Fue un pedido De ustedes Porque la mayoría Decía Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Y me convencieron Hicimos uno De hijo de chula Así que Va a ser mi gorro Del día a día Hijo de chula Que cosa linda Así que bueno Vamos a colocar También en la tiendita Para la gente Que quiere comprar El suyo Obviamente Ahora en los próximos días Va a estar Y por ahí Colocamos Al menos Voy a colocar ya Para que puedan reservar Lo mandamos así Con un amigo ahí Lo bueno Que es un buen Un buen producto Tratamos de hacer algo Que sea de buena calidad Porque bueno No queremos que dure dos días Ah Una cosita más También Que queremos implementar En la tienda Todavía no va a estar Pero ya lo vamos a colocar Que es una hoja De sticker Para termo Eso es de sticker Para termo Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Sticker Miren Que lindo Que está De todo un poquito Que nos hizo nuestro amigo Ahí Un abrazo grande a Fer Ahí de Misiones Es de nuestro Diseñador gráfico Y bueno Tiene la gráfica Ahí que nos hizo Los stickers Y los gorros Y todo más Así que un beso Grande a Fer A Daniela Así que bueno Próximamente Va a estar también En la tienda Vamos a organizar Obviamente Todo un proceso De organización Pero bueno Para que vayan Vayan viendo Me gustó Lo que tenemos Ganas Es de subir Allá arriba Parece que hay un mirador Por las escaleras Aquellas Así Vamos a ver Ahí están nuestros amigos Somos australes Mira Pero que hace Papá No sé si ya vieron No sé si salió Todo el video Pero si no salió Si salió Vayan a ver Voy a dejar acá abajo El video que hicimos Con Marce Que hicimos De vivir se trata Que jugador Yo me acuerdo Yo me iba a acordar Puede ser que a veces Me empalago un poquito Pero me acuerdo No Sobre todo Eso ya también lo sé Ah bueno Y si no salió En la próxima semana Sale Así que no se lo pierdan Y nosotros no tenemos Youtube Pero Instagram Somos australes Ustedes seguramente Vieron Nosotros mostramos El otro día Así que Y también tienen que hacer Youtube Algunas cosas Claudio disculpame Que te aparezca así Con la cámara Después yo corto igual Si no querés Yo corto No te hago problema Ah bueno Está cocinando Bueno después venimos A ver Bueno No estoy jodiendo Chicos Lo mejor es suerte Nos vemos después Otra planta de Durazno Damasco Seguramente va a haber Alguno en bajo Que va a decir Mateo no es Durazno Es Damasco Es lo mismo gente Es lo mismo Cambia la variedad Únicamente Pero En teoría Científicamente Ambos son Duraznos Y es acá La ruta parece que sigue Para ir a A la carretera austral Según lo que tuvimos Leyendo Y tuvimos viendo Un poco Parece que está Bastante feo A la carretera O sea La ruta que llega A la carretera Parece que está feo Son 200 kilómetros Por ahí de Ripley Bastante feo Pero bueno Nosotros vamos A muy despacito Y llegaremos En algún momento Vamos sin prisa Y a lo sumo Quedaremos en camino No sé Veremos todavía Qué hacemos Así que capaz Que vamos a subir acá Vamos a recorrer Un poquito más No hay mucho más Que hacer acá tampoco Y bueno Ahí ya seguimos Despacito Jesús María Bienvenido a Chile Ojalá que No sea tan cansativo O cansador Yo me lio Hijo de chula Puede cansar Pero Vaya que vale la pena Vean qué lindo lugar Qué linda la ciudad Se ve de acá arriba El camino ese A la avenida principal Es la que tuvimos Andando nosotros Se va directo a Argentina Muy pintoresco el pueblo Realmente muy lindo Chile Chico Me ha sorprendido Toda la zona esa Lo más fantástico De todo Es que el día Está hermoso Sin viento Eso es lo que te Llena un poquito La buena es la idea De ellos Las banderas Hicieron con la manga De viento Yo supongo que Ahí voy a ver Cómo está el viento En cada país Chile, Argentina Mira Brasil Está bastante viento Ya estamos por seguir Viajes Pero antes Queremos ir a la frutería Acá a comprar Damasco Aprovechar que estamos acá Y se consigue A un precio Bien bueno Compras hechas Qué lindo Qué lindo En verdad Vean cómo se está cayendo Una cantidad tremenda Todo el mundo pasa Y agarra un poco Obviamente Pero no se No se logra Come todo Porque hay mucha fruta Mucha fruta Lo más lindo De la parte Patagónico De la parte Sí, patagónico Parte que es más fría Esas plantas Como se desarrollan Ya de un clima más frío Pero aparte No hay insectos No hay bichos En la fruta Nada de eso Porque en Misiones Suele haber Lugares Donde crece Durazno Crece Damasco Crece Ciruela Todo Pero muchas veces Está con Con algún gusanito O algo adentro Porque el calor Es mucho más grande Hay moscas Vienen y colocan Un gusanito O cosas así Vamos a mirar Acá abajo un poquito A ver En la casadera Como la casadera El lago Antes de salir Bien, ahí hay plantas De, ¿qué es eso? Manzana Ah, mira, pera Tan verde todavía Pero miren la cantidad Que hay Súper, súper cargada ¿Es pero o es membrillo? Ah, puede ser membrillo También, eh O es pera O es membrillo Uno de los dos Qué lindo Ese acá Es el mismo lago Que está ahí en Calafate Que ustedes vieron En Calafate Mira, acá En los antiguos Es un lago compartido En los antiguos Se llama Lago Buenos Aires Acá en Chile En verdad que no sé Ven cómo Cuál es el nombre Vean el color del agua Súper transparente Allá hay un montón De chicos Y perros Y todo más Y están bañando En el agua Igual tiene que estar fría Está muy calientita El agua Nosotros conmigo Salimos con los seis Solamente vamos Recorriendo las plantas De fruta Miren, acá hay una plantita De ciruela Ya no hay muchas más Vete que estuvieron sacando Son muy buenas, eh Muy buenas En verdad que es una de esas Políticas públicas Hermosas, eh Podría haber más ¿Por qué no? Plantar frutales En todos los patios Está bien, hay lugares Que hay Y muchas veces No llega a madurar La ciudad de grandes Difícilmente que crezca Pero por lo general En los pueblos chicos Se da tanta fruta Que la gente no logra comer todo Y termina cayendo Pero bueno Está bueno Y además siempre ayuda A algún viajero Rumbo a la austral Mis amigos Qué emoción Realmente es una de esas carreteras Que yo en mi vida Tenía Más que ganas Tenía Un anhelo de conocer Y acá Se termina El bien bueno Se termina El pavimento Empieza el ripio Según el cartel ese 175 kilómetros Creo que es más o menos A la altura de Cochrane Algo así Se llama La ciudad esa Hasta donde va El ripio Hasta ahora Venimos súper bien Dentro de los El camino está bastante bien No quiero ni decir mucho Porque cuando yo digo Que está bien Después queda feo Pero La verdad que hasta ahora Está bien Supongo que más adelante Me marcaba Incluso en el GPS Algunos lugares Que estaban marcados De amarillo Supongo que es porque Está más feo El ripio Ya despacito Los paisajes Empiezan a cambiar Y acá Empiezan unas curvas Que cosa más linda Y acá Había que Paramos un poquito aventurero porque parece que hay un mirador acá, una laguna. Hasta ahora el camino viene bastante bien, bastante bien. Miren acá, ay qué lindo, mira. Alguien dejó comida acá para un perro y un kilo de comida. Te pedimos de todo corazón que no lo termines de abandonar. Si puedes dejar agua y alimento. Qué lindo, qué buen gesto. Hasta una campera dejaron ahí. Se nota que hay muchos perritos. No vi ninguno acá, pero ha de haber muchos. Y acá está el mirador a las lagunas. Qué lindo. No vi ninguno acá. Dos detalles interesantes, aventureros. Vean, no sé si se ve en el fondo allá, medio que por acá, así. Hay unos molinos de energía eólica. Están parados. No sé si es porque hoy el día está tan lindo y no hay viento. Pero bueno, supongo que no es necesario tampoco mucho viento para que funcione. O bueno, están parados. Y la otra, eso acá es toda una zona de minería. Por lo que estuve leyendo ahí hay un cartel que dice que sacan estaño, parece oro, plata, de todo un poco. Así que bueno, supongo que esa laguna en gran parte también se habrá formado por la extracción de esos materiales. Lo que sí, hay una allá, la laguna verde esa. No sé si se puede ver bien en la imagen, creo que no. Está medio que seca, parece. O se está secando. Desentiendo cuál es el motivo. O si es una laguna también formada por la extracción de esos materiales o algo así. Pero bueno, paisajísticamente es muy lindo. Vamos a hacer un tereré capaz porque está bastante calor. Hace 30 grados por ahí. Y bueno, vamos a seguir camino. Hasta ahora viene súper lindo el ripio. Tenemos todavía cerca de 100 kilómetros hasta llegar a la carretera austral. No sé si es la temporada o qué aventureros. Pero miren, otra laguna seca ahí. Para que sea por la época, no tengo ni idea. Pero no parece que hace mucho tiempo que está seca. Incluso en el GPS me figura una lagunita. Acá hace mucho que no llueve también. No habría que ver. Desentiendo que estén pasando por un problema de sequía acá en la región. O por ahí es así, ¿no? Por ahí es un terreno pantanoso también. Uso obligatorio de cadenas. Pero tengo una zona que nieva mucho. ¡Otah! Y ahí hay acá unas vaquitas. Como estamos de carne, mi amor. ¿Cómo andan, señoras? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué tal están los manjares? Miren lo que es el color del agua en el fondo aventureros. Hay unos acantilados para abajo. Acá aventureros que, ah, la Gran 7. ¡Hijo de chula! Pero, y te viene así de la nada y te destapa un paisaje tremendo. Lo que sí que el camino es un poquito angosto. Y ahora no sé a dónde se hacía tanta camioneta. Hasta ahora hicimos como 30 kilómetros. Creo que pasamos una camioneta. Ahora que llegamos en las curvas, todos juntos. Parece que había un encuentro de camionetas acá. ¡Hijo de chula! ¡Gracias! 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 Paramos nuevamente un poquito acá cerca del camino. Vamos a mirar un poquito. Eso acá parece una pintura, mis amigos. Mirando de lejos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya se empieza a ver en el fondo las montañas nevadas. Bueno, acá también, miren. Bien enfrente el sol está un poquito. Hay mucha claridad. Pero hay mucha claridad en el ambiente en sí. Pero bueno, estimo que pueden ver igual. Vean, se notan un poquito los picos nevados. Y el camino que vamos a seguir nosotros es por acá, ¿eh? Vean. Sigue por acá, se va así. Todo por un acantilado. Realmente hicieron cortando la montaña. Hasta ahora el camino viene re bien. Me causa gracia porque ahí en información turística casi que nos asustaron. Y dijeron que no vengamos porque dice que el camino está muy feo. Pero bueno, qué sé yo. Hasta ahora no hemos agarrado. Puede ser que nos falta ya un poco más, un poco menos de la mitad. Puede ser que de acá para adelante es muy feo. Pero hasta ahora es un camino de ripio. Ahí traemos que está más feo, ahí traemos que está más lindo. Pero venimos bien. Por ahí, para ellos es un camino muy feo, así, qué sé yo. Si no, le voy a llevar a hacer un pedazo de la 40. Ya vamos a ver. También es cierto que hay muchas zonas que están arreglando. Me dijeron que estaba feo antes de que tuvieran arreglados esos tramos. Es la otra. Aurora, todo sucia, mi amor. Todo sucia. Hijo de chula, tan limpita que venía. Si lavamos en Comodoro. No hace ni cuántos, seis meses. Bueno, acá sí hay unos acantilados que se nota que son fuertes. Unas cubras bastante cerradas. Y acá despacito empieza a cambiar ya el paisaje adentro de ellos. Ya empieza a ver más verdes. Ya hay montes, ya hay árboles grandes. Acá parece que hay toda una zona de chacras. Vienen, ahí hay incluso unos campos con vaquitas. ¡Qué jugador! ¿Cómo anda la juventud? ¿Cómo andan las chicas? Son más o menos las seis y media aventurillero. Estamos buscando realmente un lugar para parar. La idea es dormir acá en el camino porque la falta de 45 kilómetros todavía. Ya estamos cansados ya. Aparte, no hay necesidad de seguir. Así que parece que hay un lugar más adelante. Vamos a parar. Pero miren, acá paramos porque vimos. Hay un baño químico al lado del camino. Un casi candado. Así que voy a aprovechar y voy a limpiar el portapote. Estamos buscando un lugar para dormir. Y acá hay como un puente. Ahí hay un puente, hay un río. Y hay una marcación acá. Lo que sí que no sé qué tan bueno será. Voy a bajar así. Voy a ver si conviene venir con la sprinter acá. Acá porque de lejos no parece ser. Ah, no sé. Lo veo medio feo. El cerro, ve abajo acá. Aquí es lo que hay. Ah, y acá hay como un... Se ve que baja contra el río mismo. El camino ese se va para allá. Ah, allá abajo incluso parece que hay algún auto, alguna cosa. Acá incluso podría llegar a dormir. Pero no sé. Veo muy feo ese camino acá. No sé si me animo. Y si vale la pena el riesgo. Vamos a mirar un poquito más abajo acá. Allá abajo parece que hay algún auto, alguna cosa. Sí, que están allá. Lugar para dormir. Lo que pasa es que el camino no se ha hecho. Ese tramo acá no me confío porque es bien empinado y hay bastante piedra suelta. Así que no creo que vengamos. Uy, estaba fuerte la subida. Creo que no vale la pena el riesgo, mis amigos. Es muy feo el camino. A ver, me parece que acá hay otro cerca. Vamos a ir, en fin, de uno y uno. Parece que hay otra marcación acá. Hay un par más adelante. Así que vamos al siguiente. Así que encontremos alguno. Y a lo sumo terminemos al lado del camino. Pero no está para bajar abajo y no puede subir más. No encontramos, no encontramos. Venimos parando y todos estaban al lado de la ruta y no queríamos dormir al lado de la ruta porque hay mucho polvo. Es un poco la verdad. Pero bueno, venimos y como llegamos a un pueblito. Ahí les voy a mostrar. Muy lindo, muy pintoresco. Bien chiquitito. Supongo que vamos a dormir acá. Acá, que convengamos que no está nada mal. Ese acá es el mismo lago que estaba ahí, el lago Buenos Aires. Ese lago realmente viene bordeado en toda la carretera esa que nosotros le llegamos. Hasta toda la carretera que estamos yendo, perdón, hasta la carretera austral es de ese lago. El pueblito muy lindo, muy pintoresco. Allí estuve grabando un poquito, entrando. Y acá, supongo que es acá del nombre del pueblo. Yo realmente ni miré. Puerto Guadal. La perla del lago. Qué lindo. Allá hay un mirador también. Mira, ahí está la gente aprovechando. El calorcito. En verdad que es un lugarcito hermoso. Una tranquilidad. Se respira una tranquilidad. Aparte, hay cero viento. Cómo extrañaba estar en un lugar sin nada de viento. Miren la mugre de ese vehículo. Eso sí, impresionante. El polvo, yo no sé cómo entra. Pero entra polvo por todo lado. Es impresionante. Chula. Y hemos salido a recorrer un poquito, pero realmente estamos bien cansaditos. Así que vieron lo que fue la bienvenida a Chile hasta ahora. Hermoso, hermoso. Mañana vamos a salir a recorrer un poco y mostrar un poco la ciudad, la ciudad, el poblado para ustedes acá. Y ya seguimos rumbo a la carretera austral. Que realmente esa carretera promete mucho. Va, ya estamos cerca de la carretera y ya es súper lindo. Así que bueno, el video de hoy voy dejando por acá. Espero que les haya gustado. No se olviden. Si todavía no lo hiciste. Suscríbete y deja tu me gusta. Si querés visitarnos en la tendita. Creo que ahora como estamos acá, está solamente el matecito, el mundo con el mate. Para la otra semana tenemos mates nuevos, modelos nuevos, que vamos a estar prácticamente inaugurando. Así que queden atentos. También los gorritos, ya vamos a colocar. Estoy organizando acá, ya voy a colocar los gorros. Vamos a colocar remera, todo lo demás, todos los productos del mundo con el mate. Bueno, basta de charrar. Un abrazo grande, mis estimados. Chao, mi amor. Chao, nos vemos en el siguiente video. Vean eso acá. La mugre que hay acá arriba. No sé si la cámara capta, pero hay un polvo. Chao aventureros, nos vemos. El mundo con el mate. El mundo con el mate. Gracias.